Rebeca Jones fue hospitalizada por una infección pulmonar y neumonía. Aseguran que la actriz sufrió una baja en las defensas, que complicó su salud, la reportan estable. Luego de darse a conocer que Rebeca Jones habría sido hospitalizada de emergencia y que se encontraba en el área de terapia intensiva de un hospital al sur de la ciudad, la noticia no solo fue confirmada, sino que ya se dieron detalles sobre el estado de salud de la actriz. A través de un comunicado oficial, lanzado por su oficina de trabajo, se explicó que Jones presentó una infección pulmonar, que terminó por desarrollarle una neumonía. Sin embargo, la reportan como estable. En los últimos días, la señora Jones presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Por el momento, el dictamen médico es estable, se puede leer en el documento. Asimismo, piden no hacer caso a cualquier información ajena y agradecen a los fans por su preocupación y muestras de cariño. Sin embargo, también extendieron una invitación para unirse en oraciones por la salud de Rebeca. Agradecemos su preocupación por nuestra querida primera actriz. Pedimos sus oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación. Agregaron. Esto fue Derramando el Chisme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!